Actualidad Con la intención de aumentar la competitividad del sector agroalimentario andaluz, con un valor agregado o bruto de 19.440 millones de euros, el 19,5% nacional, la Consejería de Agricultura suscribe un convenio de colaboración con la Andaluz y las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. De esta manera, se pone en marcha el plan de la cadena de valor de la industria agroalimentaria andaluza, sentando las bases para el análisis y la identificación de los objetivos estratégicos del sector, mejorando la penetración de las producciones andaluzas en sus mercados de destino. El sector agroalimentario en Andalucía tiene más de 5.000 empresas que generan el 16% del empleo en toda la región, el 21,8% del total de trabajadores en España. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos, para la familia par, la impar, para el co-living o el co-working, puede ser para urbanitas, o nómadas, o eco-friendly, puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.